¡Chicos! ¡Somos los únicos sobrevivientes de este planeta! ¡No! ¡No queda nadie más! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Que me ayude! ¡Tenemos que escapar de esta cosa verde! ¡No! ¡No hay manera de escapar! ¡Pero! ¡Somos los únicos sobrevivientes de este planeta! ¡Sí! ¡Tenemos que escapar de esto! ¡De esto verde! ¡Esto feo! Oye, oye, dime. Eso me recuerda que con este refresco que tomé es mi pis. ¿Cómo que haces tu pis? ¿Qué te hace refresco, cochino? ¡Nata! 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 A ver, yo también tengo un refresco. ¡Ay, qué rico sabe esto! ¡Pero a mí no me dan ganas de hacer pis, cochino! Tranquilo, que en poco tiempo te da... ¡Yo te diría que no tomen eso! ¡Seguro que tiene efectos secundarios! ¡Tendrán cosas extrañas que les hace tener ácido! ¡Oh, Dios! ¡Ahora hay que escapar del pis! ¡De esto piqueas! ¡Joder! ¡Chicos! ¿Dónde estamos? ¡Oh, Dios! ¿Dónde no estoy peando? ¿What? ¡Temos que hacer parco! ¡Temos que salir de ese pis de Betofei! ¡Qué asco! ¡No, Betofei! ¡Qué asco! ¡Yo no quiero tocar ese pis tuyo, Betofei! ¡Qué contaminaciones tendrá tu pis! ¡Está rico! ¡Te puedes bañar si quieres! ¡No puedo subir! ¡Súbete, súbete por la casa! ¡Yo no me quiero bañar con tu pis, cochino! ¡Bueno, si no te quieres bañar, pues corre! ¡Ve corriendo! ¡Porque esto se está subiendo el lava! ¡El líquido, perdón! ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Mira, mira! ¡Tu pis hizo hasta las casas radioactivas! Le hice un poco de iluminación a esa casa, es lo que le hacía falta Pues que comiste, Beto, porque creo que comía normal, no, no fue Es que fue a una cafetería No, de hecho, Cata me dio un refresco tóxico a mí, así que fue la culpa de Cata ¡Alto! ¡Me caí, chico! ¡Suso! ¡No, el pis de Betofei me va a alcanzar! ¡Corro! ¡Ay, me caí! ¡No mames, Beto, tu pis no va a alcanzar! ¡Deja de llenar este lugar con tu pis! ¡Perdones, que no paro de tomar este refresquito que me dio Cata! ¡Uy, qué refresco te dio Cata! ¿Ya viste la fecha de vencimiento? ¡No, Beto! ¡No, Beto! ¡Beto, vamos a morir! ¡Betofei! ¡Ahora no estamos! ¡Estamos en el alcantarillo! ¡Estamos en el baño de Betofei! ¡Ya me hice pis! ¡Ya me hice pis! ¡Oh, Dios! ¡No me hice pis de tu, ¿o qué? ¡Corre, Cata, corre! ¡Yo no quiero tocar el pis de ese cochino! ¡De ese cochino! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Qué cochino, Betofei! ¡Ellena de estos lugares con tu pis! ¡Con razón nos estimulieron todos los humanos! ¡Vaya! ¡Eso explica muchas cosas! ¡No fue mi culpa! ¡Yo aprovecho! ¡Como no hay arbolito para hacer pis! ¡Pues yo aprovecho ahí donde vea lo más importante! ¡No se quiere que tu fin no seas arbolito! ¡Ustedes sigan, ustedes sigan! ¡Yo soy bueno! ¡No me va a hacer nada mi pis! ¡Tú tranquilo! ¡Ya! ¡Creo que ya lo controlo! ¡Pues yo creo que sí está acostumbrado a su pis! ¡Hasta se luchará con él! ¡Lo beberá! ¡Se luchará con eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Cata! 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 ¡Viene el piso, chicos! ¡Corre! ¡Ay, no viene ahora que viene puliando! ¡Corre! ¡Viene muy rápido! ¡Beto, deja de llenar eso! ¡Deja de beber! ¡Ay, estoy! ¡Ay, amor! ¡Perdad! ¡No puedo evitar! ¿Qué hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Pum, pum! ¡Presionar, no! ¡Vale, no! ¡No! ¡Sube, sube por el corcho! ¡Por el corcho! ¡¿Por dónde hay que subir?! ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí! ¿Por dónde? ¡Puede ser un precorcho! ¡Es mi pertencia! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto es un conducto! ¡Ok, ok, ok! ¡No, pero no va a alcanzar el p... ¡Ah! ¡¿Por qué me persigue la desgracia?! ¡Ahora dónde estamos! ¡What?! ¡What?! A ver, a ver, yo veo tierra! ¡Estamos debajo de la tierra! ¡Tenemos que salir! ¡Sí! ¡Entonces vamos a escapar! ¡No, Cata, sube! ¡Oh, mira! ¡Ya Cata está arriba! ¡Tengo un resorte! ¡Oh, con este resorte salto más salto! ¡Es claro! ¡Con el resorte! ¡Como que ustedes no se caen tan rápido! ¿Sabes? ¡Oh, es verdad, es verdad, es verdad! ¡Beto! ¡Literalmente tu pie es como... Como un virus, loco! ¡Ya, ya! ¡Ya dominó hasta la tierra! ¡Ya! ¡Por esto tenemos que escapar! ¡Oye! ¿Por qué ofende mi pie? ¡Mi pie es sagrada! ¡Si quieres, hasta te puedes bañar! ¡Con mucho gusto! ¡No me voy a venir a caer esa cochina! ¡Ya te dediqué! ¡Qué asco! ¡Oh, my God! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Cata! ¡El perro ese se quemó abajo! ¡No! ¡Y yo también me caí! ¡Qué asco, Beto, fin! ¡Tu mala suerte me la estás pegando! ¡Y ya viene tu pie, cochino! ¡Por eso te caes abajo! ¡Oh, my God! ¡Yo voy a subir! ¡Y voy a sobrevivir de mi pie! ¡Venga, suban! ¡Me voy a lograr escapar! ¡Ojalá pueda escapar! Yo no quiero... No, no creo que... No creo que podamos escapar. ¡Betofi, tu pie viene muy rápido! ¡Viene con turbo! ¡Sigamos a Cata! Cata está apto para esto. La Cata... La Cata está practicada para estas situaciones peligrosas. La Cata tiene maestría de escapando... Escapando pie. No sé. Escapando pie. Escapando del pie. ¡No me sigue! ¡No, no! ¡Ya no alcanzo, Beto! ¡Ahora me voy a luchar con tu pie! ¡Qué cochino! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo! ¡Corre! 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 ¡Tú corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me alcanzo! ¡Uy! Lo sentí con las patas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Digan ustedes! ¡Pueden! ¡Vamos! ¡Salta, Campli! Todavía no viene, todavía no viene. ¿De dónde está Katana? Estoy solo en esta misión. ¡Estoy arriba! ¡No, Katana! ¡Tú estás arriba! ¡Yo estoy abajo! ¡Me va a alcanzar el piso! ¡No, Katana! F en el chat. ¿Y ahora qué hago? Pues nada. Aquí ya no puedo hacer nada. Me hago el tupis. ¡Ve, tupis! ¡No! ¡Qué cochinada! ¡Ya! ¡No quiero tocar tu po... ¡Tu cochinada! ¡Ya, ya, ya, ya vuelvo! ¡Yo me voy a corriendo! ¡Yo quiero salir de aquí! ¡Me quiero ir a mi casa! ¡Ya vuelo horrible, Beto! ¡Huelo a tus cochinadas que bebes! ¡Ya, ya, ya eres mío! Dicen que cuando te mea un perro ya es el amo. Entonces ya eres mío. ¡Ya te dejé marcado! ¡No, yo no soy de tu propiedad, cochino! ¡A mí no me compares con un perro o una pared! ¡Con un perro o una pared! ¡Un árbol y una pared! ¡Ya estás marcada con mi piso! ¡Y también, Katana! ¡No! ¡No! Hay que llegar a la cima para podernos duchar porque ya no aguanto este olor. ¡Es dolor a perro mojado! ¡Guácala! ¡Fuelo a un taco! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube! A ver... ¡Uy, tenemos que pasar postes de luz! ¡Ok! ¡Pasamos, pasamos aquí! ¡Ahí estamos! ¡Ves, Beto! ¡Mira cómo dejarse la ciudad destruida! ¡Está de cabezas! ¡Ya le hacían falta... ¡Una falta le de pieza de luz! ¡Sinco de helado! ¡Veto! ¡Porque siempre te quedas de último! ¡Te quedas de último para llenar la piscina, ¿verdad? ¡No, para nada! ¡Es que como siempre me da ganas de ir al baño, no puedo correr rápido! ¡No, me caí! ¡Me caí con una cuerda de esa cochina! ¡Sube, sube, 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 sube las pesas estas! ¡Uy, no miren atrás! ¡Que mira para atrás, que mira para abajo! ¡Venga, que ahora hay una subida, nos va a ayudar! ¡Uf, uf, uf! ¡A ver, y acá, ¿en dónde pego? ¿A dónde hay que ir? ¡A ver, hay que ir dentro de la casa con una especie de pequeño laberinto! ¡Vale, vale, vale! ¡Ojalá no me alcance el pis! ¿Dónde está? ¡Uy, una subida, una subida! ¡Que nos salve la subida! ¡Sube, sube, Cata! ¡Yo creo que el otro perro ya se murió porque no, no, no hice nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Las gaviotas! ¡Estamos saltando las gaviotas! ¡Corre, estamos en la nube! ¡Las gaviotas también están huyendo! ¡Vamos, Cata! ¡Ya estamos que llegamos, Cata! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos en la victoria! ¡No! ¡No, Cata, no! ¡Para que se les perra! ¡Te moriste, Cata! ¡No, no! ¡No! ¡No saqué que ellos! ¡Oh, no! ¡Ah, qué cochina! ¡Por fin! ¡Vamos a escapar ahora sí de tu cochina de Avetofi! ¡Me morirá! ¡Que Dios tiene que subir así! ¡Oye, no lo soporto más! ¡Ay, hay que ir allá! ¡Yo tampoco lo soporto! ¡Has abrido el botón! ¡No, no! Este, este es el sitio donde tú llegas y hay un botón a un lado y una salida en el otro, así que, si quieren, yo me sacrifico por ustedes. ¡No, Cata! ¿Cómo que te vas a sacrificar? ¡Somos dos! ¡Es de aquí! ¡Esperen aquí! ¿Dónde está la cosa oscura? ¡Somos los tres mosqueteros! ¡Todos para uno y uno para todos! ¡Exacto! ¡Cata! ¡Están comidas! ¡Vamos! ¡Y todos saludos! ¡Eh! ¡Vamos de saludos de alto! ¡Vamos de un cochina de Avetofi! ¡Que nos vas a hacer empeñar otra vez! ¡Sucio! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se está subiendo rápido! ¡Ves! ¡Te estoy diciendo! ¡Uy! ¡Me coloco mis poderes ese de resorte! ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Ahí estamos! ¡Es de rápido! ¡Sube por el otro lado! ¡Yo sigo a Katana! ¡Voy para el otro lado! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Sigan las plataformas! ¡Sigan, chicos! ¡Corre, corre, Cata! ¡Vale, ve, 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 ve! ¡Corre, corre! ¡Se está complicada! ¡Se está subiendo cada vez más rápido! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ya, ya! ¡Hasta se siente el olor! ¡Esperen ahí! ¡No, Figan! ¡No, Katana! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigan, corre, corre! ¡Vale, Vata! ¡No, Katana! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes llegar! ¡Corre, corre! ¡No te bajo control! ¡Vamos a superarlo! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a ser felices! ¡Y tener una familia como personas normales! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, yo me sacrifico aquí con este botón! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Beto! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Salta, hay que saltar mucho! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a librar el mundo del ácido! ¡Del ácido del pis de Betofees! ¡Qué porquería que toma ese güey! ¡Vamos! ¡Corre, Betofees! ¡Te prometo que si sobrevivimos ya no vuelvo a hacer pis! Bueno, debe ser... Si sobrevivimos te voy a ayudar a un veterinario para que te revise ese... Ese coso. ¡Ok! Bueno, pero subamos rápido que subimos esta cosa de nosotros. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Veo la salida! ¡Veo la salida arriba! ¡Veo la salida arriba! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz al final del torero luz! ¡Por este lado! ¡Por aquí! ¡Exacto! ¡Por fin nos vamos a duchar! ¡Corre, Beto! ¡Que viene el pis! ¡Vamos! ¡Ya estamos comiendo! ¡No! ¡Se acabe! ¡No! ¡No! ¡La perdí! ¡No! ¡Bueno, quedamos tú y yo! ¡Corre, Beto! ¡Corre! ¡Corre, Beto! ¡Corre, Beto! ¡Corre! ¡Es que la salida! ¡Tírate! ¡Vamos! ¡Hemos llegado! ¡No! ¡Ah! ¡Váate, Katana! ¿Cómo llegaste aquí tan rápido y no nos mostraste tus likes? ¡Ah! ¡Es un secreto! ¡Me doy! ¡Para los peores que llegamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah!